¿Qué es el trastorno obsesivo? Trastorno obsesivo son pensamientos que una persona tiene que le produce verdadero terror, verdadero miedo, angustia y que no lo puede remediar. Esa es la parte obsesiva. La parte compulsiva son los actos físicos que la persona que lo padece realiza en función del pensamiento que tiene. Por ejemplo, una persona puede pensar en un momento determinado si toca un determinado objeto que se ha contagiado. Esa es la parte obsesiva. Se plantea a ver si me he contagiado. El obsesivo siempre está con el a ver si o el y si. Y la parte compulsiva es el acto físico que realiza. Piensa a ver si me he contagiado y por si acaso me lavo las manos. El problema que tiene el obsesivo es que convierte lo posible en probable. Por ejemplo, ahora estamos haciendo esta grabación y yo puedo pensar que se hunde el techo. Eso es posible, pero no es probable. Mientras que el obsesivo pensaría que se va a hundir el techo, le entraría auténtico terror y convertiría lo que es posible en probable. Y en ese momento se levantaría, saldría corriendo y sería a la calle. Por temor, por la probabilidad que él considera de que el techo se hunda. Y ese fundamentalmente es la cuestión del todo. Hay una parte obsesiva que es el pensamiento, el a ver si que se plantea y la parte compulsiva que son todos los actos que realiza el compulsivo en función del pensamiento que tiene. ¡Gracias!